Un intento de robo fue sofocado a tiempo por la policía en una pizzería ubicada en la PRI de Mendoza, en pleno centro de nuestra ciudad. Un vecino, desde un edificio cercano, vio a un sujeto ingresando cuando todavía estaba oscuro, por una puerta utilizando una barreta en evidente actitud sospechosa. El hombre ingresó al local pero no pudo cometer el robo porque se dio cuenta que el local ya estaba rodeado por efectivos policiales. Fue atrapado de inmediato. Algo que nos vienen ya acostumbrando prácticamente, porque pareciera que se hace costumbre de que permanentemente nos estén entrando a robar. Es la quinta vez que entran a robarnos. Bueno, esta vez la policía, con un rápido accionar de la policía, la denuncia de los vecinos, pudieron atrapar a uno de los ladrones acá adentro, que en este momento está detenido en la comisaria primera. Pero bueno, en otras oportunidades nos enteramos. Nosotros cerramos a las dos, dos y media de la mañana todos los días y nos enteramos al otro día cuando volvemos a las nueve de la mañana de qué es lo que nos ha pasado. Pero esta vez, gracias a Dios, el accionar a la policía, los vecinos que también miran y... La administración de la pizzería está a cargo de una cooperativa. Uno de los socios de la misma dijo que esta no es la primera vez que sufren un hecho de inseguridad. En lo que va del año es el segundo robo o intento de robo que están sufriendo. A pesar de estar a pocas cuadras de la comisaría primera, reclaman mayor seguridad. Si no tenemos una consina policial acá, en pleno centro, ¿qué podemos pedir en los barrios aledaño al microcentro? Entonces, es muy preocupante. Nos preocupa enormemente esta situación de la inseguridad, de cómo andan con tanta impunidad los ladrones. Y en un ratito se les llevan todo el esfuerzo que usted ha hecho durante mucho tiempo para llevar adelante o para salir adelante con la familia y llevar adelante el negocio.